Yo sé que había una bloqueada. Esta etapa, si no me más recuerdo. El citante no ha autorizado. Ordenador central. Eeeh... Me llamo... Que loco! No sé qué hay que hacer aquí. Se me olvidó. ¿Echamos? ¿Este es otro? ¿Este es otro? Yo sé que había esto. Antes tenía, cuando yo lo hice, había un truco de algo. Que era y ponerlo al contrario de éste. O sea, si éste tiene aquí abajo ésta. Éste, entonces tú agarras éste. Visitante no autorizado. Ordenador central. Y después... Es el contrario. Era algo así. Vamos a ver. Si no me equivoco. Aquí hay un trofeo o algo. No me acuerdo. Yo sé que había algo. Yo sé que era algo... Algo así. Vamos a ver ahora. Acá. Visitante no autorizado. Ordenador central. En la villa con éste. Era una a la izquierda y una hacia abajo. Creo que era. Entras como en una habitación. Donde hay un... Un trofeo. Que tú lo puedes vender. O lo puedes vender. O lo puedes... O lo tienes ahí. Un trofeo. Un trofeo. Un trofeo. Pero no me acuerdo. Creo que era aquí. Míralo, eh. Éste que está aquí. Éste pen. A ver. Visitante no autorizado. Ordenador central. Vamos a ver cuánto vale. Ah. No sale el precio. O no sé si está por ahí. Ah, yo sé que se puede vender en un almacén. Cuando llegamos a un almacén, vemos. Ah, muy bien A ver Ah Excelente Ok Ahora Nos metemos otra vez por donde vinimos Creo Tenemos que entrar otra vez a la puerta A ver Ahora si tiene que estar Ahí está Ahí está Ok Visitante no ha autorizado A ver Que baja Y está al contrario Así Excelente Ahora se va la luz Muy bien En vez de mejorar la cuestión Ahora nos metemos por ahí Ponemos esto como estaba Chavo Chavo no se que hizo No se que hizo Yo sé que aquí Yo sé que aquí yo me volví un pastel Bueno aquí Yo sé que aquí yo me volví un pastel Está infringiendo No importa Algo va a pasar aquí Oye Oye pero esto no abre Que cadilla A ver ahora ¿Pondé voy? Imagínate Ey no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Vamos a entrar Vamos a entrar pues Por allá Vamos a ver si puedo Entrar por allá Ahora Hacia la derecha Hacia la derecha Que doble hacia la derecha Excelente No Tiene que salir A otra cosa No Ok Vamos a ver Ay Ay Gracias Este panel Lo ponemos Como está aquí Ya Excelente Para Yo fui a ver Para ver Ahora Ok Ahora sí Actívate Dejeción del ordenador Central en riesgo Se ha enviado Una notificación De seguridad Mira quién está Bien bueno pues Ahora sí A ver ¿Ahora tengo esta? Ahí vamos A ver 90 y qué 75 Ahora no me deja pasar No Ahí va Qué lástima Que esto no tenga Para guardar Porque si te matan Te mandan Bueno Para Ya sabemos Que salió Por allá Tenemos que enfrentarlo Como sea Bien pues Bien pues Aquel tipo Se está Aquel tipo Aquel mutante Se está regenerando Los circuitos Del ordenador Central Son extremadamente Pleicados Adéjese Miércoles ¿Y ahora? ¿Y ahora? No Aquí sí No 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 Será que tengo que dispararle Ya Venga No No Chega Ah, si ¡Ay, no! Que gracia Chega Chega Ah, no me estoy quedando sin paro Funciones automáticas des-des-desconectadas En un punto Ajá Desconectados La estación pasada a funcionamiento es prescursivamente manual Dale pues Bueno, te vas a terminar de desconectar Objetivo completado ¿Y ahora? Ah, ahora si ¿O no? Uy, aquí... ¿Qué es esto? Que gracia Me he quedado Meryl, ahora voy de camino hacia los espejos Tengo que realinearnos manualmente ¿Cómo estás, Stross? Compruébalo por ti mismo Vuelto loco No... Aún no estoy preparado para la inyección Tienen que dejarme salir Tranquilo, Stross Ah, Stross Ahí. Aquí vamos otra vez Ay, ¿qué es esto? Ah, una manita, ¿verdad? ¿Esto puedo pisar? Oh, nunca más tenés que usar esto. No me va. No me va. No me va. Oh, no me va. Por ahi las escucho, por ahi escucho las bichitas esas. Uy no es tu pepa, gracia, donde estabas tu? Ya me parece, ni... Aquí hay otro eh. Ya esta arriba de mi. Ni lo escucho al lado. Mira la vive. No te quedes pegado alentos. Uno de aqui. A ver. Si. Cuau. Ya me de que no hay uno para guardar para nada. Quiero descansar. Mira quien viene allá. Descansar. No peleo. Desgraciado. No, no, no. Pero no agarre eso. Agarro otra arma. ¿A donde? Mira. No, chau. Salió. Todo el mundo salió. Guau. O. Uuuu. Ya va, ya va. Me matame aquí. ¿Dónde estás tú? Ven acá, ven acá, ven acá Graciado Mira, aquí está unas balas, ven acá Vamos a quitar la parte de guarda, vamos. No. A ver, ¿para dónde hay que agarrar? Para allá. Ahí está, groma. Uh, uh. Chamo. Qué graciaos, pana. ¿Pero a dónde sales? Cate, no me has dado lo que me tienes que dar. Se gasta un no, pero se consiguen muchas cosas que se pueden vender. Bueno, conseguí. Ah, esto es lo que estaba buscando. Ya va. Ah, sí. A ver, ¿qué pasó aquí? Pendejo. Y tú, benditos pájaros. ¿Viste en qué se transformaron? Bueno, señores. Esta vez sí lo voy a dejar hasta aquí, pana. Lo voy a guardar aquí. Nos estamos viendo en el próximo video. Este ya me imagino que sigue siendo la siete. Vamos a ver. Creo. Creo. Yo al final de las siete, porque creo que... Sí. Hasta por el final de las siete ya. Bueno, muchachos, que estén bien. Gracias por ver el video. Eh... Ya saben. Si pueden, le dan like. Si les gustó, claro. Y acepto críticas. Gracias. Y también acepto buenos comentarios. Que estén bien. Bye.